Al referirse a las declaraciones del ministro de Hacienda, Donald Guerrero, de que el riesgo de la economía dominicana no está en la deuda pública, sino en la poca presión fiscal de un 14.6% del PIB, los economistas José Rijo y Ernesto Selman coincidieron en que el problema radica en el mal manejo de las finanzas públicas y la debilidad constitucional. Admitieron que debido al endeudamiento, el país podría caer en una crisis fiscal. Tú tienes que demostrarme a mí cómo tú planificas los gastos y en qué lo vas a gastar. Y eso tiene que ser una señal clara desde el discutido, de que tiene una voluntad real de racionalizar los gastos. Porque por otro lado, me dicen, no, nosotros estamos eficientizando los gastos, estamos bajando el déficit fiscal. El problema nuestro no es la deuda, es la baja recaudación fiscal. Es decir, comienzan a condicionarme a que hay una eficientización del gasto, pero que necesito más recursos. Pero ¿qué sucede? Que al 30 de julio hay 37 mil millones de pesos en deuda flotada. Durante los últimos 17 años, que viene de un crecimiento inducido artificialmente por el gasto público y la deuda pública. Entonces tenemos una parte, una parte del crecimiento y de la estabilidad que le estamos haciendo en base a la deuda. Esa parte no es sostenible. Expresaron que la evasión fiscal es una de las consecuencias de la debilidad del sistema, los bajos ingresos de la población y la poca transparencia en cuanto a la inversión de los recaudados. El tema con esos impuestos altos es que traen un comportamiento no deseado en la sociedad, que es salir de las reglas de juego, en este caso salir del sistema impositivo. Porque es tan penalizante con los niveles de ingresos promedio que tenemos en el país, que llevan, empujan a las personas a buscar cómo evitar ese sobrecosto. Criticaron que a la fecha el presidente Danilo Medina no haya convocado al Consejo de Ministros para aprobar las políticas presupuestarias del 2018. La deuda del sector público no financiero asciende a unos 28.370 millones de dólares, lo que equivale a un 38.3% del PIB. Leivis Santos, Informativos de Lantillas.